...de la presencia donde el Estado está ausente, por eso nos movilizamos, porque somos el interior profundo de Córdoba, pidiendo las mismas oportunidades. No era bueno, no esperábamos otra cosa y aquí estamos todos, para decir lo que dije, la verdad, nada más que no lo digo. ¿Cuál es esa verdad, Castillo? La verdad es que hoy se nos achacan culpas que no tenemos, cuando en realidad hemos sido discriminados por muchísimos años en el interior del interior. Y la verdad es también que acá hay que decir que el ajuste tarifario por la quinta de subsidio del Estado adicional es lo que está golpeando realmente en el bolsillo de la gente. Que lejos estamos nosotros de dar una solución y que lejos estamos nosotros de ser los culpables, como por ahí, que algún lugar se quiera tener. El direccionamiento de muchos medios apunta justamente a la quinta de las tasas municipales, ese no es el eje del reclamo aquí. No, porque yo creo que nosotros venimos peticionando que se armonice, no pretendemos que los intendentes queden desfinanciados. También sí que se armonicen y que los intendentes pongan en una situación de una energía tan cara como hoy, los límites. No es lo mismo recaudar, lo mismo que le damos a decir. Recauda hoy cerca de 100 millones de pesos, cuando antes de la quinta de subsidio recaudaba 30. Entonces no es lo mismo recaudar. Sobre un kilobar de un peso, el 15% que un kilobar de 5 pesos en un término de dos años. La norma de índice de invivación o menos o mentirosa, ya no sea el INDEC para mentir, hoy no puede tener el 300% de incremento en la recaudación en el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Castillo, ¿se intenta confundir a la opinión pública con esto de la quita de algunas tasas dentro de la factura? Sí, yo creo que se intenta tirar la pelota para arriba. O sea, echarle la culpa al más débil. No asumir las culpas propias. Yo creo que es esto. A mí me gustaría, yo creo que el Estado Nacional tiene. A mí me gustaría escucharlo hoy al ministro López, que el presidente Macri está preocupado por una situación donde se fijó un plan de emergencia. En un momento donde hablábamos que a esta fecha teníamos inflación debajo de un dígito, inversión plena, trabajo pleno, un montón de cuestiones que todos los argentinos anhelamos. Pero la realidad hoy nos indica eso. Tenemos una inflación que está rondando arriba del 20 o 25%. Tenemos dolarizado la canasta particular. Los jubilados siguen ganando prácticamente el muchísimo. No hay una relación de incremento en los sectores de menores recursos, en los sectores más frágiles para que hoy puedan soportar un tarifazo de esta manera. Yo no voy a discrepar que aunque la energía tiene que tener el costo real, pero tiene que tener las condiciones sociales para eso. No podemos tener tarifa del primer mundo, y estamos viviendo con el comienzo.